Dije, no, yo quiero ver el Rock al Parque y la camiseta que primero agarré fue esta. Hoy estamos en el primer día de Rock al Parque 2022. Luego de tres años sin Rock al Parque, venimos a preguntarles a sus asistentes cuáles son las historias detrás de sus pintas. La de Black Sabbath, esto para conmemorar el heavy metal, el rock que va a pasar todo en estos dos fines de semana. Led Zeppelin, porque quiero viajar hasta el cielo, así, re asco. A mí ayuda a Spree, porque es el rock clásico. Primero que todo los Gans, son los Gans. ¿Qué te puedo decir? Es mi banda favorita, la tengo hasta tatuada, la llevo en mis venas. Bueno, Ursus también es mi banda favorita, acabamos de reventarnos con mi hermana y acabé de comprarla, entonces estoy contento estrenando y feliz porque volvieron a abrir Rock al Parque. ¿Cuántos parques tiene tu chaleco, sabes? Realmente no, y también tiene banderas de los países que he ido a festivales, de todo, o sea, no, lo tengo desde los 17 años y nada, pues llenándolo de parches alrededor de los toques que puedo oír, pues lleno de parches de los panos que veo. Una chaqueta que tiene ya conmigo más de 10 años, comprado desde la base que es la misma chaqueta, personalizada. Tiene, si le vayan, tiene pines, tiene pines de todos los estilos, de todos los tamaños, tiene parches inclusive de festivales que ya existen a nivel internacional. Tener las ganas y pueden hacerse un outfit como el que tengo, hasta mejores. Bueno, Creator es una de mis bandas favoritas y exponentes muy ásperos del trash, entonces, pues fue la selección de hoy. ¿Tradición? Si, eso es una tradición que venimos generando desde hace ya varios años, desde que tenemos, pues nosotros tenemos la misma edad, pero entonces venimos casi siempre desde los 17 así. Dije, no, yo quiero ver el Rock al Parque y la camiseta que primero agarré fue esta.